En la comunidad Las Rosas, a una hora del centro poblado de Payatanga, se construirá con el apoyo ciudadano la obra de infraestructura deportiva. El proyecto constructivo se realizará con el aporte de 20 mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de la administración municipal, que servirán para el suministro de materiales de construcción y la dirección de la obra. Manuel Cayambe, presidente de la comunidad, indicó que la contraparte de la ciudadanía es participar activamente de la ejecución, aportando con la mano de obra no calificada. Porque solamente con unidad, con participación de todos y la decisión de todos, nosotros podemos lograr muchas cosas, no solo de la comunidad, también del cantón y por qué no decir de la provincia. Lenín Tito, alcalde de Payatanga, informó que mediante este mismo sistema se ejecutarán los trabajos en los diferentes sectores, con el objetivo que todos los moradores se integren, aporten y de este modo construir juntos el desarrollo del cantón. Agregó además en el programa radial número 8, micrófono ciudadano, que con la cooperación e involucramiento de la sociedad, se puede canalizar de mejor manera los recursos. Entonces ellos ponen las mingas y nosotros ponemos ahora sí las dos canchas, ahí van dos canchas, pero distintas a las que se han hecho, tienen que ser con planos, con viseras, bien delineadas, pintadas, no queremos hacer una plancha de cemento y llamar cancha, no, no amigos, queremos que las obras que haga el municipio transformen en belleza a las comunidades.